Así que viene a buscar a Eva. Sí, señores. Vengo por esa mujer. ¿Les parece raro o qué? A ver, ¿y cómo? ¿Para qué sería? Porque a lo mejor ella no puede atenderla, fíjese. Comprenderán que si me atrevo a venir a esta casa que no pisaría ni muerta, es porque me urge hablar con esa señora. ¡Exijo que la llamen! Buenas tardes, doña Raquel. Menos mal no se negó a recibirnos. No tenía por qué hacerlo. ¿Dónde podemos hablar? ¿En su cuarto? Eva es la señora de esta casa. Y para atender a sus visitas puede disponer de la sala. Nos pueden dejar a solas. Esta es una conversación privada. Eso depende de Eva. Porque si ella quiere que estemos presentes, de aquí no nos marcharemos. Juan, es mejor que nos dejen a solas. Gracias. Ojalá sepa defenderse de esa vieja. Porque se nota que vino a darle guerra. ¡Berito! ¡Berito! ¿Dónde diablo se metió el tonto de mi sobrino? Está comiendo con los empleados. ¿Con quién? ¿Comiendo con los empleados? El muchacho salió democrático. Por lo menos en cuanto comida se refiere, ¿o qué? Pues salió despelucada y echando chispas la bruja esa. Pues Eva siguió mis pasos tal cual al pie de la letra. ¿Vamos a hablar con ella? ¿Vamos, sí? ¿Qué pasó, Eva? ¿Se siente bien? Mejor que nunca. Logré sacarme esa espina que llevaba adentro y que no me dejaba vivir en paz. Y todo. Gracias a usted. Gracias a usted. Muy bien, Eva. Ya empieza a comportarse como lo que es. Una digna familiar de los reyes. Yo que sí podía. Y de ahora en adelante se acabaron los miedos. Porque este mundo es para los valientes y usted es uno de ellos. Yo que ஆ. Y de ahora en adelante se acabaron los miedos. Los deportos.